qué tal amigos sean bienvenidos otra vez a este canal les habla carlos y si el día de hoy tampoco tendremos un podcast pero les traigo una pequeña reseña un pequeño review de un producto que quiero enseñarles y que acaba de llegar a mis manos hace apenas unos días y va dirigido al igual que el vídeo anterior en el que les hablé de la interfaz euforia um2 a todos aquellos que estén empezando en esto de la creación de contenido ya sea que quieras grabar podcast quieras hacer vídeos de youtube o simplemente quieres empezar por ahí a grabar tus demos tus maquetas para hacer tu música para darla a conocer así que yo creo que igual es una una opción más de varias que hay en el mercado que debes tomar en consideración se trata de el micrófono sur motive m v5 es un micrófono digital de condensador muy 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 bonito y que tiene la particularidad de que aparte que es muy muy portable vean vean de qué tamaño es mide como unos que serán los 15 centímetros aproximadamente es muy ligero así que lo puedes llevar a todos lados por si se te ocurre algo mientras estás en la calle en casa de tu abuelita de tu tía si vas en el coche siempre llegan ideas en momentos no muy oportunos así que está muy padre porque lo puedes conectar a tu dispositivo móvil en este caso podría ser un ipad un iphone con android igual trabaja trabaja con mac con pc así que tiene te da mucha mucha muchas opciones para su uso bueno el audio que estás escuchando ahorita está siendo grabado con este micrófono estamos en una configuración speech tiene tres modos distintos modo speech modo flat y modo instrumento y vamos a ver cada uno de ellos para que puedas notar las diferencias puedas ver más o menos bueno escuchar cómo es su rendimiento y ya en base a ello tú te encargarás de decidir si esto es lo que verdaderamente necesitas como les dije es una opción más de todas las que hay en el mercado es sólo cuestión de que ustedes investiguen y que en base a sus necesidades vean decidan que les funciona que no les funciona a lo mejor y por el precio de este pueden conseguir algo igual a un precio menor y por un precio igual pueden conseguir algo mejor así es esto sólo es cuestión de buscar qué opciones hay y bueno esta es la que yo tengo a la mano y la que les voy la que les estoy mostrando ustedes ya ya decidirán que les conviene bueno y sin tanto rollo vamos a pasar a la pequeña prueba de sonido para que escuches el micrófono este sería más o menos el sonido que nos entrega el micrófono en el audio plateado en la granja un gallo muy hambriento escarbaba la tierra buscando algo de comer para él y las gallinas con las que compartía su gallinero cuando descubrió un diamante que la esposa del granjero había perdido qué desilusión dijo el gallo sin duda eres una prenda muy costosa y quien te perdió daría mucho por encontrarte pero yo prefiero un solo grano de maíz o de trigo antes que todas las joyas del mundo este fue el modo flat ahora pasamos con el modo instrumento y vamos a hacer la misma dinámica en la granja un gallo muy hambriento escarbaba la tierra buscando algo de comer para él y las gallinas con las que compartía su gallinero cuando descubrió un diamante que la esposa del granjero había perdido qué desilusión dijo el gallo sin duda eres una prenda muy costosa y quien te perdió daría mucho por encontrarte pero yo prefiero un solo grano de maíz o de trigo antes que todas las joyas del mundo este fue el modo instrumento ahora regresamos al modo speech con la misma dinámica en la granja un gallo muy hambriento escarbaba la tierra buscando algo de comer para él y las gallinas con las que compartía su gallinero cuando descubrió un diamante que la esposa del granjero había perdido qué desilusión dijo el gallo sin duda eres una prenda muy costosa y quien te perdió daría mucho por encontrarte pero yo prefiero un solo grano de maíz o de trigo antes que todas las joyas del mundo este fue el modo speech bueno ya pudieron escuchar cada uno de los tres diferentes modos que trae este micrófono empezando por el flat luego pasando al instrumento y finalizamos con el modo speech y esas son más o menos las opciones que nos ofrece este micrófono en particular hay que mencionar que a cada uno de ellos tenemos la opción de agregarles un limitador un compresor que ya sea liviano o pesado y un ecualizador y estas opciones las puedes las puedes guardar para que las uses posteriormente en tus demás grabaciones el precio de este micrófono estoy en la página de sur y dice aquí que su precio es de 2645 pesos mexicanos 2645 pesos mexicanos es el precio lo pueden encontrar igual en amazon un precio similar entre eso y 2800 pesos aproximadamente no varía mucho pero ese es el el precio el precio estándar en el que lo van a encontrar pues no sé qué les haya parecido el sonido de este micrófono ya ustedes decidirán como les mencioné hace rato qué es lo que les conviene qué es lo que necesitan puede ser que este micrófono no se adapte a sus necesidades tal vez a ustedes conviene más un micrófono de solapa o el mv 88 que se conecta directamente como si fuera una pinza en la entrada de su celular de su iphone de su ipad pues es cuestión de que ustedes investiguen hay muchísimas marcas tenemos road una de las de las que yo considero mejor citas en micrófonos que funcionen con dispositivos móviles y pues esto fue básicamente todo el review fue muy rápido no entramos mucho en especificaciones técnicas nos fuimos directamente a la prueba de sonido que yo creo que es lo que a todos les interesa ahora bueno si quieren saber qué incluye viene el micrófono con su base obviamente trae el cable usb para la salida del micrófono es usb a lightning para que lo conectes a tus dispositivos ios y trae un usb mini a usb de tipo a para que lo puedas conectar a tu mac o a tu pc y creo que es básicamente todo lo que incluye pues ya que no necesitas nada más para poder echarlo a andar es muy sencillo bueno y esa es una más de todas las grandes de toda la gran cantidad de opciones que tienen para ustedes que están empezando a crear su contenido espero pronto tener algún otro producto por ahí que pueda servirles igual como una pequeña guía una pequeña orientación para que empiecen a hacer sus vídeos y mejor así que mejoren la calidad del audio ya que como saben la calidad es es sumamente la calidad del audio más que nada es muy importante y nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que bueno además de que vean los demás vídeos del canal pasen a spotify a escuchar en mi podcast se lleva el mismo nombre el ocio de carlos ahí trato de ser un poquito constante en subir pláticas pláticas chidas algunas medio extrañas pero en fin yo creo que se van a entretener un poco así que pues muchas gracias a los que han estado viendo los vídeos y escuchando el podcast me ayudaría mucho si se suscriben si le dan like y si lo comparten y nos estaremos viendo en un próximo vídeo con un próximo review o quizás alguna plática interesante a ver qué que nos dirá el tiempo por lo pronto eso es todo muchas gracias cuídense bañense pónganse su tapabocas y no salgan mucho a la calle nos vemos